Esta de aquí es la navaja de Taramundi, pero antes de verla me gustaría poneros un clip de cuando yo la saqué de la bolsa Ya que esta navaja es personalizada y me pusieron algo muy especial Así que ahora mismo os voy a meter un clip de cuando estuvimos en Asturias en Taramundi Y vais a ver la reacción que tuvimos Bueno gente, vamos a hacer aquí un unboxing de la navaja, yo aún no la he visto Navaja Adventure Map con el nombre grabado Y a ver que te parece a ti Estela, vamos a sacarla de aquí que yo aún no la he visto Y hacemos aquí el unboxing ¡Qué chulo! ¡Qué pasada! Mira, muérela ¡Muy mal! Mirad, qué pasada, me voy a cortar aquí en riguroso directo ¿A ti qué te parece? ¿Está bien o qué? Sí, está muy chula Está bonita, ¿no? Ahora sí, empezamos con el vídeo Muy buena gente, ¿qué pasa? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Y es que hoy os quiero mostrar una cosa muy chula Que me traje de mi último viaje por Asturias Y es que tengo por aquí una pequeña navajita que compré en Taramundi ¿Vale? Taramundi es un pequeño pueblo de Asturias En el cual hacen estas navajas de aquí Las navajas de Taramundi Bueno, navajas, cuchillos Y lo más chulo de todo es que visitamos toda su fabricación Como hacen estas pequeñas navajas Hoy hemos venido a hablar de esta navaja de Taramundi En concreto, mi navaja de Taramundi personalizada Podéis ver aquí en la maderita El Adventure Map Qué guapo que está Es una navaja, ¿vale? De acero inoxidable La cual cosa quiere decir que nunca se nos va a oxidar Es un acero MOBA Para la gente que quiera saberlo También tenemos la bisagra Y este soporte de aquí En acero inoxidable Incluso el pequeño remache Para que si la utilizamos Ya sea pues comiendo fruta En el agua, etc. Nos vaya a durar mucho tiempo Y nunca se nos oxide Además tenemos este pequeño mango de aquí Que está hecho en madera Más concreto Con el árbol BOG No sé si vosotros lo conoceréis Os pondré una imagen por aquí Para que sepáis un poquito de lo que hablo BOG es un árbol, ¿vale? Del cual, pues Se hacen estos mangos de aquí Y ya podéis ver Qué chulada de mango que tenemos Bueno, la navaja Es de filo recto No hace ningún tipo de curvatura Ni nada Tenemos una navaja Que mide unos 8 centímetros Y unos 2 milímetros De grosor A medida que el filo va terminando Pues se va haciendo más estrecho Como es en el caso De casi todas las navajas Y termina midiendo Súper poco Ya que tiene una punta Pues queda miedo La verdad Está súper bien Afilada De fábrica Y es una navaja Que me encanta Aparte de haberla comprado Como recuerdo De Taramundi Para tener, pues Ya os digo Una cosita Que llevarme a casa La compré Porque me hizo Muchísima ilusión Ya que como os he contado Estuvimos en Taramundi Y Taramundi Es un pueblecito Muy pequeñito Muy pequeñito De Asturias En el cual Hay la navaja Más grande del mundo Que si la pudimos visitar Si alguien no sabe De lo que estoy hablando Esta navajita Tan pequeña Que tengo yo aquí Es la navaja Más grande del mundo En Taramundi Se trata de una navaja De dimensiones Gigantescas Pero bueno Si queréis que Os muestre Mi aventura Por Taramundi Mi aventura Por Asturias Quiero que me lo dejéis Aquí abajo En comentarios Quiero que le deis Un muy buen like A este vídeo Quiero que lo apoyéis Muchísimo Y me pondré A editar Los vídeos de Asturias Me pondré a editar El vídeo de Taramundi Que creo que Os va a gustar muchísimo Y todos juntos Vamos a conocer La navajería Que hay en Taramundi Y vamos a descubrir Cómo hacen Estas pequeñas De aquí Ya que Tengo cosas Muy guays Grabadas Y nada chicos Simplemente Quería compartir Esto de aquí Que pues Me parece Una navaja Muy chula Y muy interesante Y que a muchos Amantes de la cuchillería Seguro que os mola Espero que os guste Este vídeo Que será así Muy cortito Jadme también Si queréis que haga El vídeo De Taramundi Y como siempre Nos vemos En un próximo Vídeo Hasta la próxima Por cierto Gente Mirad que cámara Estoy utilizando He sacado La Canon EOS M3 Del cajón Y la he puesto A grabar A ver si aplicando Muchos de los truquillos Que he aprendido Durante este tiempo Pues consigo hacer Un buen vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!